Después del éxito arrollador de Terminator y Comando, llega Arnold Schwarzenegger, ejecutor. Fue agente del FBI y lo expulsaron. Joseph Pebre. ¿Qué quiere decir la P? Peleón. ¿A dónde diablos habrá ido? ¡Mierda! Fue un gánster peligroso y estuvo en lucha contra todos. ¡Mierda! Hay más de 50 polis en ese edificio a cualquier hora del día. ¿Cómo vas a sacarlos de allí? Una bomba. Me gusta que seas dura conmigo, cariño. Pues a mí no. Me gusta más dar que recibir. Quieto. Y terminó siendo Schwarzenegger, ejecutor.